Los tiburones rojos del Veracruz han dejado el puerto Jarocho para viajar ya de hecho a la localidad de Juriquilla, Querétaro, donde comienzan ya la segunda etapa de la pretemporada. El aspecto táctico, técnico, sin descuidar la parte física del plantel. Uno de los refuerzos, Osmar Mares, el defensa, quien ha llegado precisamente para esta temporada al conjunto del tiburón, habló sobre su adaptación al conjunto escualo. La verdad que llegó a un equipo muy unido, muy humilde y muy trabajador, que es lo importante. Yo creo que hemos ido poco a poco, pero allá va a ser ya más específico lo que quiere el profe, afinar bien los detalles para agarrarle la formación y los movimientos que quiere para empezar bien el torneo. La verdad que todo nos sirve para estar bien al inicio del torneo, para conocernos más y adaptarnos a lo que quiere el profe. Y es que para Osmar Mares es una nueva oportunidad que le da precisamente el equipo del Veracruz para poder mostrarse algo que tendrá que ganarse junto con todo el plantel, porque ha señalado calidad allí en el equipo. Sí, tanto de directiva, de cuerpo técnico y de los jugadores, que todos queremos el mismo objetivo. Creo que el primer objetivo es calificar y tratar de hacer un buen papel. Coincidió con sus demás compañeros que es tiempo de que Veracruz deje atrás la historia de los temas del descenso y se adentre ya en cuestiones más importantes, como es estar de media tabla hacia arriba, es decir, luchar por temas de liguilla. Yo creo que sí es tiempo de eso, de preocuparnos por otras cosas o ocuparnos de hacer las cosas bien para, como te digo, el primer objetivo es calificarnos para nosotros. Siempre, siempre es así. Trabajamos para eso y muy motivados, muy contentos. La verdad, yo, en lo personal, de estar por acá, de estar haciendo bien las cosas y de trazarnos esa meta que es calificar. Veracruz seguirá trabajando en Juriquilla, Querétaro, hasta el próximo 2 de julio, día en que retornarán al puerto para proseguir su etapa de preparación, los amistosos que le restan, y así comenzar la aventura de cara a lo que será la jornada número 1 de la apertura 2017. Con la pretemporada del equipo de los tiburones rojos del Veracruz, Soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.